Estoy de vuelta otra vez y tengo miedo de verte cada vez que paso por aquí Miro al suelo al andar, ya he conseguido aceptar que hay cosas que nunca me van a ocurrir Ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti Voy a hacerte crucir allá, me siento triste pero liberada Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca Caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa Deciros cuántos quiero, grita como una loca Ya estoy de vuelta otra vez y volverás a mi mente cada vez que pase por aquí ¿Por qué dejamos de hablar? ¿Por qué rompimos sin más? Ya nada importa, ya ha llegado el fin Ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti Voy a hacerte crucir allá, me siento triste pero liberada Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca Caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa Deciros cuántos quiero, gritar como una loca Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca Caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa Deciros cuántos quiero, gritar como una loca Ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti Voy a hacerte crucir allá, me siento libre pero rara Deciros cuántos quiero, gritar como una loca Ya no sé qué va a estar de mí, pero sé que hoy me despido de ti Te voy a hacer de mí, pero sé que hoy me despido de ti Vamos a empezar por la mierda Hoy voy a meter el tonto, la luna está preciosa